¿Qué tanto disfrutaron las fiestas, los regalos, las cenas y todos esos gustitos no tan necesarios que se dieron estos días de festejos navideños? Y es que claro, después de tanto gasto viene la preocupación por la ya famosa cuesta de enero, que por cierto, este año será la más difícil que enfrentaremos los mexicanos debido a la inflación de más del 6%, pero como bien dice el dicho, dejemos de preocuparnos y empecemos a ocuparnos. Porque hoy Central te acerca a empezar el año con finanzas sanas. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir este estilo de vida juntos. Platicamos con Alfonso Marcelo, especialista en finanzas personales. Poncho, ¿qué es esto de la famosísima cuesta de enero y por qué nos trae tan locos cada inicio de año? Ay, la famosa cuesta de enero. ¿Qué es esto? Normalmente tenemos todos nuestros planes. La renta, cuánto vamos a gastar, pues en libros, en ropa. Pero en diciembre todo cambia. Y de ahí es donde empiezan los problemas. Nos vamos con todo lo que está sucediendo tan rápido que no nos da tiempo para planear. Ahí está la clave. Ok, Poncho. ¿Y cuáles podrías decir que son las claves para salir bien librados de esta cuesta de enero? Punto número uno, ¿qué te motiva? Punto número dos, la planeación. Justamente lo que estábamos platicando ahorita. Mi punto número tres, adaptación. Yo creo que son las tres principales las cuales nos pueden ayudar a mejorar nuestras finanzas. Te quiero preguntar, ¿qué pasa si nos dicen, por ejemplo, es que yo no tengo para el ahorro? Y muy válido ese comentario. Es un año difícil, pero no es para asustarnos, es para hacer algo al respecto. Normalmente, en el tema del ahorro, los financieros recomendamos que ahorremos el 20% de lo que ganamos. Ok, entonces, ¿algunos tips que nos puedas dar para ahorrar en estos tiempos difíciles? Si vemos a nuestro ahorro como un gasto fijo y no como algo que, cuando me alcance, quitémonos esa frase de nuestra mente. No es cuando nos alcance o si nos alcance. Veámoslo como una necesidad. Algo como que tenemos que hacer por el bien de nosotros. Y pensando, Poncho, que el panorama está bastante bien y te viene bueno el siguiente año, ¿cómo o qué medios o plataformas recomiendas para invertir nuestro dinero? Durante todo el año, las tasas van a estar altas. Pero ahorita que estamos hablando de inversiones, es una buena noticia. Porque en el tema de las inversiones, voy a recibir más interés por mis inversiones. Por ejemplo, en el banco. ¿En cuál? En el que estés. Existen 50 bancos en este país. Entonces, en el banco en el que estemos, todos tienen un producto de inversión. Así que establecer límites y aprender a decirnos no me alcanza siempre que sea necesario. Gracias.